¡Ay, vida mía! Hermoso Cañaguato florecido, si pasa dile que deje la paz Por favor, envejecele el camino, que pise de tus flores al azar No quiere nada de mí, ni mi adiós quiso aceptar Tantas veces le mentí, que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como buen guadiro yo, mi falta la pagaré ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ay, hombre! Sin su amor yo no soy nada ¡Ay, hombre! Que vacío hay en el alma Y ya comprobé, que no puedo vivir sin ella Nada está bien, desde que a mi lado no está Ahora no sé, si lloro o si canto Voy a perder, después que tanto iba a ganar ¡Ay, hombre! Olvidarla es imposible Ay, hombre! Esto para mí es terrible ¡Ey, ey, 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 ey! Música Si llega a ser un alto en el camino Dios mío no dejes que me vaya a odiar La quiero como a nadie había querido Si vuelve se lo voy a demostrar Donde esté se va a enterar Que no he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual Desde que ella no está aquí Cuando escuche esta canción Vas a ver que hay ansiedad Tengo fe de que mi son Donde te la va a encontrar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto mis penas Voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay, hombre Olvidarla es imposible Ay, hombre Esto para mí es terrible Ay, hombre Sin su amor yo no soy nada Ay, hombre Que vacío hay en el alma Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre